Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre extraños meteoritos en el cielo. En las últimas horas se han visto extraños fenómenos celestiales en los cielos de Gran Canaria. Lo que aparentemente ha sido un meteorito ha disparado todas las alarmas en la isla española de Gran Canaria en la tarde de este miércoles. Según fuentes oficiales, el cuerpo celeste habría cruzado La Palma, La Gomera y el sur de Tenerife antes de poder verse por la costa norte de Gran Canaria, donde dicen que ha podido caer en el mar, aunque ahora veremos que la versión oficial y las explicaciones que dan dejan muchísimos interrogantes. El vídeo que van a ver se grabó justo en ese momento en la isla, pero no capta la imagen, aunque si se fijan, sí el sonido que escucharon muchas de esas personas. Ahí está, es ese golpe sordo. Dejó huella además en la red de sismógrafos y tanto el ese sí como el Instituto de Astrofísica consideran que lo pudo causar algo que entró en la atmósfera a velocidad supersónica. No está claro todavía qué. Y lo extraño también de este supuesto meteorito es que no hay ninguna grabación y nadie pudo verlo en el cielo. Esto es principalmente porque ese día estaba completamente nublado y esto por tanto habría imposibilitado la grabación o visualización de este extraño fenómeno celestial. Lo que sí se ha podido comprobar es el fuerte estruendo, el fuerte ruido que generó este aparente meteorito y que desató todas las alarmas entre la población de Canarias. Esta potente onda acústica fue descrita por algunas personas como un ruido similar a una gran explosión que incluso hizo temblar ventanas y persianas. Aquí todos los que estaban tomando café se sorprendieron con lo que ellos notaron como una explosión. Como una bomba. Un estruendo que retumbaron a las ventanas entonces claro me asustó el hecho porque digo bueno pues qué raro no. Un golpe fuerte, ruido rarísimo que incluso me asomé a la ventana a ver si era normalmente aquí el ejército cuando da los tiros aquí de la punta de gando pero no que no era nada eso pero fue un ruido raro. Un estruendo bastante grande. Se oyó muy muy cerca y nos asustamos la verdad. Yo pensé que era o un terremoto o sea un ruido donde se estremeció toda la tierra. Un estruendo. De hecho pensábamos que era un accidente. Temblaron las paredes y el suelo y mi perro se puso como loco. Escuché un ruido muy fuerte como si hubiera sido un volador pero realmente bastante cerca. Fue un momento para afuera porque había gente esperando fuera la terraza y cuando escucho hago boom y oí que eso que fue. Y atención a esta declaración que he encontrado de una testigo de este ruido que dice que sonó como algo metálico retumbando. Cuando estás en una obra al lado que se cae a lo mejor alguna plancha o algo de como de metal que retumba después pues de ese estilo. Y esto tiene que ver en mi opinión con el domo. La bóveda celeste que los antiguos, las antiguas civilizaciones, creían que había en el cielo. Una especie de cubierta metálica que funcionaría como límite en el cielo. Y sabéis que siempre me fascinan estos fenómenos que llaman meteoritos porque en mi opinión la versión oficial no está del todo clara. Lo que vemos en la realidad son luces en el cielo que duran unos cuantos segundos y luego desaparecen. Pero muy pocas veces, por no decir casi ninguna, se ha podido observar y mucho menos grabar el impacto de estas supuestas rocas espaciales. Por tanto, lo que tenemos seguro son fenómenos celestiales que duran unos cuantos segundos en el cielo. Pero más allá de eso creo que hay mucha suposición. Interesante lo que dicen también aquí los científicos consultados por la Dirección de Seguridad y Emergencias de Canarias. Dice, el gran estruendo de esta tarde en Canarias no fue producido por ningún terremoto. En nuestras estaciones sísmicas vemos el ruido de algún tipo de explosión desconocida. Y en el artículo de la web de Canarias 7 confirman un fenómeno raro. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, decía lo siguiente en un comunicado. Ante el estruendo sentido, sobre todo en Gran Canaria, hay que trasladar que no se han registrado daños. Las primeras investigaciones apuntan a un meteorito que ha sobrevolado las islas y que ha podido impactar en el mar al norte. Y luego el 112 de Canarias, teléfono de emergencias, informaba diciendo que los científicos atribuyen el estruendo a una potente onda acústica que ha surcado el cielo de Gran Canaria. Se descarta que haya sido provocado por un avión a reacción, movimiento sísmico o explosión por actividad o incendio. Pero atención porque el día después de este primer meteorito, o supuesto meteorito, se pudo ver en el cielo un fenómeno increíble. Un doble meteorito que fue captado a la 1.53 de la madrugada desde la localidad de Playa Blanca en Lanzarote. Ramón López pudo grabar desde Playa Blanca en Lanzarote este increíble doble meteorito o doble fenómeno celestial. Sin duda es un fenómeno celestial increíble. Yo personalmente no había visto un doble meteorito nunca y mucho menos que sucediera justo después, pocas horas después de este primer fenómeno, supuestamente un meteorito, que también deja bastantes interrogantes. Y aquí los usuarios en Twitter también se extrañaban. Dice, es raro que sea doble. Y contesta la red de investigación de bólidos y meteoritos. Dice, sí, posiblemente originado por un meteoroide fragmentado poco antes de entrar a la atmósfera o en las capas más altas, antes de la ablación. Y decía otro usuario, ¿no será del meteorito que hicieron explotar en el espacio como una misión para proteger la Tierra? Puede que pequeños fragmentos estén llegando ahora al planeta. Y le contesta la red de investigación, no, para nada. El impacto de DART Mission, que es aquella misión que ya vimos de la NASA, que mostraron en directo cómo desviaban supuestamente un meteorito. Dice, pues esta misión ocurrió a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Por tanto, no podría ser parte de esta misión, estos meteoritos que se han visto en Canarias. Y atención a esta noticia también muy curiosa de hace poco. Astronautas se entrenan en Lanzarote por su gran parecido a la Luna. O sea, justo donde han sucedido estos extraños fenómenos celestiales, vemos que hace apenas unas semanas sacaban esta noticia de astronautas de la Agencia Espacial Europea y de la NASA que están llevando a cabo un programa de entrenamiento justo en Lanzarote para aprender supuestamente cómo explorar la Luna y Marte. La ESA y la NASA colaboran en este proyecto que lleva más de cinco años, trasladando equipos humanos y técnicos a Lanzarote en colaboración con Geoparque. Entonces es un sitio realmente perfecto para hacer este tipo de campaña. Concretamente, están entrenando en el entorno del Volcán del Cuervo, que es un terreno asombrosamente parecido al paisaje espacial, según dice esta noticia. De hecho, los propios implicados en esta misión de entrenamiento admiten que no hay prácticamente ninguna diferencia entre el terreno de Lanzarote donde están entrenando y la Luna. Podrían estar en el borde de uno de los cráteres de la Luna, pero no están en Lanzarote. Y atención a esta información porque me parece increíble. Dice, el paisaje marciano de Lanzarote no solo se asemeja de forma visual a la Luna. Investigadores del Instituto de Geociencias del CSIC de España descubrieron que muestras de roca de basalto de algunas zonas de Lanzarote son prácticamente idénticas a las rocas extraídas de la Luna, en términos mineralógicos y geoquímicos, inclusive sus propiedades físicas. Hay zonas de Lanzarote donde los basaltos son casi exactamente idénticos a los basaltos que se han llevado a la Tierra con las misiones Apolo. O sea, me parece completamente increíble, sobre todo porque en los últimos años hemos visto muchísimas teorías de muchas personas que creen que todas las misiones espaciales, sobre todo el alunizaje, ha podido ser grabado en la Tierra realmente. Y sin duda me parece incluso gracioso esta noticia que astronautas efectivamente están entrenando en Lanzarote, en estos terrenos de rocas, por su gran parecido a la Luna. Si eres nuevo al canal, suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.